Matilde va a buscar a Arthur y le dice que ella lo ha estado esperando pacientemente y que ella se enteró de que él está viviendo con Paula. Matilde le advierte que eso no lo va a permitir, que él tiene que irse con ella. En ese preciso momento llega Paula a preguntarles a los dos que qué está pasando. Arthur le dice a Paula que si los puede dejárselos un momento, pero Matilde la detiene y le dice que Arthur se tiene que ir con ella, porque ella ha hecho muchas cosas por él, entonces él tiene que estar al lado de ella. Arthur le pide a Paula que por favor se vaya, pero Matilde no hace caso y le dice que si él no se va con ella, ella se va directamente para donde la policía. Paula al escuchar estas palabras de Matilde se preocupa y le pregunta a Arthur que qué está pasando. Arthur le dice que la espere afuera, mientras que Arthur habla con Matilde y le dice que si quiere se vaya donde la policía. Luego Arthur sale de la habitación y le dice a Paula que él va a tener que irse con Matilde porque esa mujer está loca, pero Paula le dice que eso no está bien, que si se vaya no lo va a esperar porque no está bien que él se vaya con una mujer con la que ha tenido cuento antes.